Hola amigos, aquí nos encontramos en Tlajomulco de Zúñiga Aquí vamos a hacer un pequeño video para que ustedes lo vean y a ver si les gusta amigos Su amigo Francisco Maldonado, Maldonado Que aquí les enseña más videos para que ustedes vean Bueno, vámonos Bueno, aquí nos encontramos en esta avenida Es donde van esos camiones, van para el mero Tlajomulco Y aquí Aquí vamos a ir ahí a unos cascos de hacienda Que quedaron ahí Y que pues nomás los recuerdos quedan Miren aquí, está una jirafa Aquí dicen la parada de las jirafas, aquí para este lado Miren, allá va el camión ese rojo que va ahí Va la central nueva De hecho yo me voy en ese, pero dije, no, pues hay que hacer un video para que lo vean todos mis amigos Y conozcan un poquito más de acá de Tlajomulco de Zúñiga Bueno, ustedes Ahora sí vamos a pasar Para este lado Miren aquí Aquí están los arcos estos Donde Aquí es donde este Entra uno para adentro el fascinamiento Aquí se paran los sitios Ahí la gente está esperando un carro O sea, no son sitios, sino son carros que Agarra a la gente para ir aquí al fascinamiento Y no caminar Con este calorón que está haciendo Bueno, vamos a ver Miren aquí Aquí este Claro, ahí están las puras padres ya de una Una gran hacienda Que era Que era Bueno, primero vamos por partes Miren, aquí está un parquecito Donde está la girafota esa Donde está la parada de los camiones Y aquí Aquí están los cascos de la hacienda que les decía Miren Aquí hay juegos Aquí juegan los niños, las criaturas Y la gente que viene aquí Pues ahí se divierte Bueno, ahora sí les voy a enseñar Las ruinas Que quedan De lo que fue una gran hacienda Próspera Y ganadera pues Aquí en Aquí se llama Santa Fe La Jomulco Miren, aquí está Miren, vean ustedes Ahí además están las puras padres Pero según me han contado Aquí era una hacienda grande Donde Donde este Aquí era de puros caciques Pues nada De esos caciques Ricos Que tienen mucho ganado Mucho Muchos animalitos Patos Y gallinas Y Caballos Miren Ahí están las puras padres Ya ¿Qué les parece amigos? Miren Ay amigos Aquí qué rico se siente No, aquí no hay calor Aquí porque están unos mezquites Y Hay sombrita Pero vean ustedes Aquí lo que les comentaba Nomás quedan Las puras paredes Porque aquí era una gran hacienda ¿Verdad? Como les digo Una gran hacienda Muy grande Y Muchos trabajadores Que tenían aquí A su disposición Y Pues hombres muy ricos De los de antes Hacendados poderosos Pues como dicen Por ahí Pues todo se acabó Miren Vamos a ir para acá Y Ahora Ahí quedan las huellas De los Marihuanos Pues La que hay Pintarrajearon Y todo Y Al otro lado Ya principia El Racionamiento Pero aquí podemos Ver todas las paredes Vean ustedes Todo se acabó Todo se acabó Entonces Les comentaba Que aquí Está todo bien Pintarrajeado De los Marihuanos Que vienen Aquí a Pues aquí a Pintarrajear Las paredes Las paredes Vean Aquí están Los arcos Todo de aquí De Todo esto aquí En Tlajomulco De Zúñiga Jalisco Más que Tlajomulco De Zúñiga Es grande Aquí Nada más Les estoy enseñando Una pequeña parte De lo que De lo que Queda Miren Ahí hay caballos Hay caballos Son De un señor Que es particular Ahí se ven Las sillas Están las sillas De montar Pues como podemos ver Pues aquí está Aquí están los arcos Esto es lo que Se conserva Actualmente Las plantas Están los arcos Como les digo De la gran hacienda Que Queda aquí Hace muchísimos Años Aquí están Aquí están los caballitos Mira Vean los caballos Y dice que no ¿Cómo que no? ¿Ya quedamos? ¿Cómo ven amigos? Ahí están los caballos Pues como pueden ver Aquí Este Les enseñé Este casco de hacienda Para que ustedes vean Como les comentaba Lo que fue una gran hacienda Hace muchos años De grandes ganaderos Aquí Que tuvieron muchos animales Y todo Pero pues Todo se acabó Y aquí Empieza un fracionamiento Que no me acuerdo Cómo se llama Pero aquí está Bueno pues quiero mandar un saludo A todos ustedes Amigos Que me siguen A mi canal Que es Francisco Maldonado Tonalá Síganse suscribiendo A mi canal Para que yo siga Haciendo más videos Para ustedes Que me den ánimos Suscribiéndose a mi canal Y yo Seguiré haciendo más videos Para que ustedes vean ¿Qué les parece amigos? Pues así Nomás quedó Nomás quedó La huella Y las viejas padres De aquí De lo que les comentaba De una gran hacienda Que aquí fue Pero pues Por causas Que se desconocen Por los ganaderos Vendieron Y Hay para hacer Fracionamientos Y todo Y pues todo Todo se acabó Bueno Pues ya les enseñé Aquí este Gran casco De hacienda De aquí De San Rafael La Bonulco ¿Qué les parece amigos? Opinen Hagan comentarios Si les gustó No les gustó Este video Al fin y al cabo Aquí todo se vale Pues bien amigos Esto fue todo por hoy Aquí estamos aquí en Santa Fe La Junulco de Zúñiga Con un calorón Bárbaro Aquí aguantando Pero ahí estamos Así de que amigos Ánimo Y que estén bien Y hasta pronto Una última Una última toma Hasta pronto Amigos Amigos Amigos